Ch... ¡Predor! ¡Predor! ¡Mierda! ¡Esto! ¡Esto se va mucho! ¿También es a ti? ¡No! ¿También ahí abajo? ¡No! ¡Espera! ¡Me voy en tu ayuda! No empieces a jugar con mi cuerpo. ¡Way for me! ¡Way for me! ¿Quién te acusa? ¡No pude! ¡No te quieres! ¡Au! ¡Way for me! Me parece que lo... El pato ese de un mal rollo... ¿Por qué? Porque ¿Cómo puedo ser un pato así? ¿Tú? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale.